Bien, ahora vamos con el P3, 32 tiempos, 2 paredes y 4 restabs y es un nivel beginner. Step, right, step, heel, step, left, step, heel, together, heel, together, heel, together, scuff, pass, lock, pass, scuff, pass, lock, pass, scuff, rocking, shake, media vuelta, stop, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, en este baile tenemos dos listas distintos. El primero es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos un stomp para volver a empezar. 2, 3, 4, ¿vale? Y el segundo restart es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pass, lock, pass. Cerramos con un stomp izquierdo y empezamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9.